Bueno Miguel, están saliendo con la gente de empleados de comercio a recorrer los locales, ya son las 2 de la tarde. Sí, nada más que, nada menos que se cumpla lo que acordamos en una mesa de consenso entre los empresarios, las corporaciones, los representantes de los supermercados. Estamos haciendo una recorrida, tenemos otra cuadrilla que está haciendo los barrios. Y queremos que realmente lo que se firmó, que se cumpla. Que los empleados de comercio también puedan festejar las fiestas. Y creo que por lo que estamos viendo hay un alto acatamiento y se está respetando con total normalidad. Así que agradecerles a los empresarios y decirle a los empleados y a los empresarios una muy feliz Navidad y un mejor año de dominación. Gracias.